La temperatura es el grado de calor mantenido en el cuerpo por el equilibrio entre la termolisis y la termogénesis. La temperatura se puede realizar en diferentes partes del cuerpo, ya sea boca, recto, axila o conducto adictivo. El instrumento que se utiliza es el termómetro, que tiene desde 35 grados centígrados hasta los 45 grados centígrados. Entonces, cuando se pone el termómetro en la boca, se pone al costado, debajo de la lengua, por un promedio de 5 minutos. Una vez terminado, se procede a retirar, se procede a abrir la boca, siempre sin morder, debajo de la lengua, y se procede a verificar la temperatura. Siempre se agarra de esta manera, nunca por acá o cualquiera, siempre se agarra así, mostrando que la luz se vea con el que dé al mercurio. Cosa que ahí se ve la temperatura calculada. Y es así, de esa manera que se puede medir la temperatura por la boca. Bueno, entonces me dippiero.